Sea como fuere, diez años después toca recordar aquella boda que nos dejó con grandes looks como los que aquí hemos elegido. Boda civil para su boda civil, la boda religiosa Carolina repitió éxito al día siguiente y de nuevo de la mano de Chanel con un vestido rosa con detalles joya en cintura y caderas que combinó con una chaqueta a juego. El pamelón blanco de rafia y el collar con el símbolo de la cruz redondeaban su look, la entonces princesa máxima de Holanda fue una de las más elegantes con este vestido naranja con el que hizo honor al apellido de su familia política. La argentina estrenó un diseño de Magdalena de Suecia lució un diseño dorado de quizás es un poco exagerado para una boda diurna, pero el vestido elegido por Roberta Armani, la sobrina de cena de gala Carlota Casiraggi brilló en la cena de gala posterior a la ceremonia religiosa con este vestido azul celeste con capa de la princesa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.